Carmen y yo este día, como es navidad, descansamos aquí en el cantero, aquí está don Carmen muy presente y venimos a darle mantenimiento al cantero, en lugar de agregarle mielaza, como es más cara la mielaza y tenemos el recurso de echarle cáscara de fruta desperdicio para incorporar azúcares, azúcares, los carbohidratos le dan vida, le dan mucha energía y vamos a obtener un cantero, un lixiviado con más propiedades miren se va a descomponer toda la fruta, las cáscaras, la pulpa y esperamos que mejore la calidad también aquí le estamos agregando ceniza, ceniza ahí de los hornos de este Toño Morales ahí va jalando, ahí va jalando, hoy 25 de diciembre del año 2023, aquí en compañía de don Inés que anda ordeñando sus vaquitas ahí trae unas vaquitas charol, unas vaquitas angus, unas pintas, una belliam blue, aquella vaca mora que está al fondo es belliam blue, belliam blue charol y acá a la derecha tenemos a don Inés como todos los días aquí haciendo sus tareas miren a ver don Inés mandenles un saludo aquí a la gente del cantero de Iowa de California, sus hijas que vengan a tomarse un pajarete cuando gusten de venir Lupe, Eva ya se fue miren aquí lo van a volver a revivir, lo van a volver a recordar aquí está esta mañana haciendo sus tareas don Inés gracias bueno saludos hasta Iowa hasta Argentina, Venezuela, hasta donde dé vuelta este video adiós